Partimos con ustedes informaciones de nuestra gente del Grupo Popular, que en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Banco Popular informó que la cantidad de préstamos otorgados por su portafolio de finanzas verdes, Azte Eco, se incrementó en un 21% en el último año, con una cartera total que cerró en mayo de 2023 por encima de los 12.571 millones de pesos. De este modo, el portafolio de productos verdes Azte Eco, el más amplio del sector financiero y pionero en ese ámbito, consolida su crecimiento sostenido con múltiples soluciones de financiamiento para familias y empresas. Esto demuestra el interés creciente de la población por cambiar hacia hábitos de vida más ecoamigables, encontrando en Azte Eco una oferta financiera que le permite canalizar este objetivo de cuidado del medio ambiente. En particular, el monto de financiamiento total para adquirir vehículos híbridos y eléctricos ascendió a 989 millones en mayo de 2023. En tanto, los préstamos Eco para reformas del hogar y compra de electrodomésticos eficientes y los préstamos destinados a instalaciones fotovoltaicas alcanzaron en ese mismo periodo 856 millones de pesos. En particular, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, los préstamos Extra Hogar Eco y Extra Eco y el Banco Hipotecario Hipoteco han presentado un incremento de 125%. En adición, la entidad financiera apoya la inversión en proyectos de energía renovable, actuando en calidad de agente de garantías, custodiando y administrando al día de hoy activos valorados aproximadamente en 130 millones de dólares. Esta visión sostenible de la organización financiera responde a su modelo de banca responsable y le valió en el 2021 ser reconocida por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como una práctica prometedora para impactar positivamente al país a nivel económico, social y ambiental, contribuyendo con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, como siempre, a la Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular.